Hoy vamos a hablar de la educación, de la buena educación que debemos tener todos los políticos como norma personal e institucional y como inherente a nuestra obligación de atender y solventar todos los problemas que los ciudadanos tengan con sus administraciones, ya sean sus ayuntamientos, diputación, comunidad autónoma o gobierno central. A los ciudadanos hay que atenderles, escucharles y darles la solución a sus demandas por obligación legal y sobre todo por corte sí hay educación. Cuando una persona está temporal y circunstancialmente desempeñando la bonita y voluntaria labor de ejercer un cargo político, nunca debe olvidar que se debe totalmente a los ciudadanos, a los que representa, a los que le hayan votado o no, a los que sean de su partido o no, y eso lo debe hacer por mandato legal y por convicción. Tal vez algunos pensamos que esto de ser elegido como cargo político es algo que merecemos por voluntad divina y que hemos sido designados a perpetuidad por la gracia de Dios. Nada mejor ahora que recordar la anécdota que suelen atribuirle a Marco Aurelio y un tanto también de cuando un general romano entraba triunfante por las calles de Roma, un esclavo que les acompañaba varios pasos detrás, se les aproximaba y les decía, recuerda, solo eres un hombre, recuerda, eres mortal, atiéndanles, solucionen sus problemas y llámenles si así lo dijeron, sin esperar al momento morí. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.